Queridos amigos, muy buenas noches, es un gusto saludarlos en este domingo, este dominguito en el que tenemos esta transmisión especial 20 de febrero del 2022, ahorita a las 10 de la noche con 3 minutos, estamos entrando un poquito más tarde, algunas cuestiones técnicas, pero bueno, aquí estamos al aire con ustedes, con el placer y el gusto de siempre, de saludarlos, de recibirlos aquí, de que me permitan hoy, tocar un tema muy interesante y pues verdaderamente relevante para la vida nacional y es hace poco tiempo, hace todavía yo considero 6 meses, un año, era hasta como un tema que se trataba como si estuviéramos hablando de estas conspiraciones, de estas teorías de conspiración, pero hoy podemos hablar en la realidad de que estos lineamientos del foro de Sao Paulo en nuestro país van avanzando, forman no parte de la política nacional, sino que son la base misma de la política nacional, son el fundamento mismo de Morena como partido y están totalmente alineados de acuerdo a lo que ya se viniera llevando desde la caída de la Unión Soviética con esta ideología de Fidel Castro que primero fuera aplicada en Venezuela y pues de ahí ha trascendido a otros países de Latinoamérica. El día de hoy nuestro país atraviesa un momento bastante oscuro, atravesamos momentos difíciles, políticas que a veces no entendemos, contradicciones probablemente en la forma de llevar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pleitos con comunicadores, con la prensa, que si los vemos por encima pareciera ser que son simples errores del presidente, se equivocó, se confundió, cómo es posible que ahora se vuelva a pelear con otro periodista, con otro reportero que tiene tanta fama y tanto impacto en la vida nacional como Carlos Loret de Mola. Sin embargo, no, esto no es, no son errores, no son tropiezos, los hay, por supuesto que los hay, pero todo esto forma parte de una política que para mí es prioritario el analizar hoy con ustedes y vamos a repasar, por supuesto, todos los puntos del manual que tienen los países que se encuentran adheridos al foro de Sao Paulo, como en este caso lo es nuestro México. Y empecé tocando el tema de Loret porque, bueno, aquí hay un punto que vamos a ampliar un poco más, más adelante y el día de mañana particularmente, pero no, esto no es, no es un tropiezo nada más de Andrés Manuel. Tomen en cuenta que estamos a poco tiempo de la revocación de mandato, tomen en cuenta que estamos a pocos meses de las elecciones en estados de la república que son críticos para Morena y para la oposición. Y si revisamos un poco la historia contemporánea de nuestro país, López Obrador no se entiende a sí mismo si no tiene un enemigo público declarado. Todas, absolutamente todas sus campañas y todos sus momentos políticos han requerido de una figura, de una figura que sea su antagonista, que sea el villano. En su momento fue Carlos Salinas de Gortari, después fue Vicente Fox, por supuesto luego se convirtió Felipe Calderón en el enemigo público favorito, Ricardo Anaya ha sido otro y estos enemigos saltan a la palestra cada que hay elecciones en puerta. Ahora con dos eventos en las urnas que son básicos, que son muy importantes para la 4T, se avecina primero la revocación de mandato el día 10 de abril y después tenemos elecciones en cinco estados de la república, los cuales también son de crucial importancia para que Andrés Manuel pueda continuar con este proyecto nacional, con este proyecto basado en el foro de Sao Paulo y por supuesto requería de un enemigo público nuevo. Y este enemigo público hoy se llama Carlos Loret de Mola y en gran medida es la prensa nacional. A quienes ahora pues se califican no nada más de ir en contra del sistema, lo cual sería totalmente legítimo, el tener disidencia en cualquier gobierno del mundo es algo normal, es algo democrático, es entendible, cualquiera puede estar a favor o en contra de un determinado régimen, cualquiera debe tener la libertad de expresión para poder dar a conocer sus opiniones, sus pensamientos, sus reflexiones. Pero en este gobierno ya no nada más son antagonistas, este gobierno los ha calificado ya de traidores a la patria, lo cual es verdaderamente grave. Y si se llega a pensar también que estos son tropiezos de Andrés Manuel, que lo que sucede aquí es que él perdió el control, pues amigos déjenme decirles que esto no es así, esto es todo parte de un plan y como lo he comentado en varias ocasiones no podemos subestimar la figura de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la república. Y para esto es importante, como lo hicimos hace prácticamente un año, dejar muy claro y hablar punto por punto cuáles son las tres etapas para la implantación de un castrochavismo, de un socialismo progresista, como ellos se denominan ahora, lo cual va directamente relacionado a los lineamientos del Foro de Sao Paulo. Por lo tanto, en la transmisión de hoy quiero revisar con ustedes cada una de estas tres etapas y cómo era el plan original para irlas implementando. Estas etapas iniciaron desde la elección, por supuesto, del 2018. La nueva revisión que se hizo las pone a partir del año 2019. Sin embargo, pues han ido avanzando a pasos acelerados. Y vamos por partes. Un breve recuento nada más. Y un poquito de historia del Foro de Sao Paulo. En el caso del Foro de Sao Paulo, esto es creado directamente por Fidel Castro tras la caída de la Unión Soviética, por una simple razón. Cuba era el principal país patrocinado por aquella entonces potencia mundial que era la Unión Soviética. Con la caída primero del muro de Berlín en 1989 y poco después de la Unión Soviética, Cuba se queda sin patrocinador y entra en una crisis económica tremenda. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano jamás se preocupó por desarrollar industria. Lo único que desarrolló el gobierno cubano fue simplemente tener adoctrinamiento, fuerzas militares y una intención, una idea de mantener este régimen, pues basado también en el tráfico de sustancias prohibidas, por supuesto, como hoy lo podemos ver en Venezuela, pero sin tener una industria, ya que no dependían de ella por el patrocinio de la Unión Soviética. Cuando Fidel Castro pierde este patrocinio, pues tiene que voltear a Latinoamérica y tratar de vender este neocomunismo, tratar de implantarlo en el continente para tener, primero, de dónde seguir obteniendo recursos y, segundo lugar, formar un bloque como lo fuera en su momento el bloque comunista en Europa. En este caso, intentaría él formarlo en Latinoamérica y así es como prácticamente de forma inmediata a la caída de la Unión Soviética se empieza a desarrollar el foro de Sao Paulo que se diera a conocer desde aquel entonces y que hoy agrupa a más de 160 partidos de izquierda de todo Latinoamérica y el Caribe. Valga recordar que el PRD, en el caso de México, fue de los primeros firmantes para adherirse al foro de Sao Paulo, así como el PT también se encuentra ahí como un partido coaligado y Morena, a partir de su creación, firma y suscribe también todos los acuerdos del foro de Sao Paulo. Esta es información pública, esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier lado, no es un secreto, así como desde antes esos partidos habían pertenecido a la Internacional Socialista. Hemos visto una gran cantidad de videos, de documentos, de testimonios inclusive, donde los líderes, los principales líderes de Morena, han estado en todos los eventos del foro de Sao Paulo y sus declaraciones públicas son que México debería adherirse a este tipo de políticas, transformar a México en un México bolivariano, literalmente así lo dicen, y evidentemente poder aplicar estas políticas que ellos llaman socialistas progresistas. Con esto, y sin alargarme más en este preámbulo, hay que entender entonces dónde estamos, porque aquí no estamos hablando de teorías conspirativas, ni estamos hablando de opiniones personales, sino de hechos absolutamente comprobables, documentados, videograbados, que cualquiera de ustedes puede buscar, porque todos son públicos en las redes. Así que vamos con este resumen. ¿Cuál es la etapa uno? Bueno, la primera etapa que se consideraba entre el 2019 y 2020, y hay que tomar en cuenta que México empezó desde el 2018, incluía primero crear una guardia militar. Esta en México la conocemos como la Guardia Nacional. Y bueno, si hay dudas, el documento, creo que no se alcanza, es una pena, no se alcanza a ver, pero bueno, el documento directamente es foro de Sao Paulo, tras las tres etapas que hay que lograr en un país para transformarlo hacia un gobierno totalmente castrochavista, un gobierno bolivariano, de acuerdo a los lineamientos del foro de Sao Paulo. Entonces, el primer punto, insisto, de la etapa uno, crear una guardia militar, la cual podemos ponerle palomita, eso ya se creó aquí, se llama Guardia Nacional. Esto, además, venía a segunda parte, someter el poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Evidentemente, en México esto ya funciona, Morena tiene mayoría en las dos cámaras, y como lo ha dicho el presidente, sin cambiar puntos ni comas, se hace exactamente lo que él dice. Otro de los puntos de esta primera etapa es modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Esto en nuestro país funciona también en la práctica, y como hemos visto, cuando no se pueden hacer las modificaciones que Andrés Manuel quiere, pues simplemente ha manejado decretos como ahora, decretando que todas las obras de su gobierno deben ser consideradas como obras de seguridad nacional, por lo tanto, él puede manejar de forma discrecional los recursos de la nación. Otro de los puntos dice equidad de género. Política que en nuestro país se lleva abierta y públicamente sin ningún tipo de contra. No hay normalmente oposición a esta política de equidad de género con los lenguajes incluyentes, con los apoyos a los supuestos grupos minoritarios. Siguiente punto, desmitificar a las religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas, algo que por supuesto este gobierno ha manejado desde el día uno, desde la toma de protesta, cuando en el mismo evento, en el Zócalo, el presidente recibe actos de lo que nosotros conocemos como brujería, chamanes, limpias, bendiciones, ha tenido limpias en Palacio Nacional, y hoy por hoy uno de los principales símbolos de este gobierno es la imagen mítica de Quetzalcóatl, que a final de cuentas va contra las religiones, ya que hablamos desde el estricto sentido de una religión, de un dios pagano. Siguiente punto, control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. Esto lo hemos visto también, se lleva a la práctica todos los días, las granjas de bots más grandes creadas en este país y de las más grandes del mundo, operan hoy para la promoción y la política de Andrés Manuel López Obrador, además de todo el ataque y la sumisión que se pretende de la prensa libre. Siguiente punto, control, perdón, agenda progresista, que esto incluye el despenalizar el aborto, aceptar y legalizar drogas, homosexualismo, relatividad de valores, y esto porque los valores tradicionales hay que quitarlos, tenemos que hablar de un nuevo progresismo que incluya valores nuevos en la sociedad. Grandes proyectos símbolo que acaparan la atención del poder comunista. ¿Cuáles son estos grandes proyectos símbolo? Por supuesto, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, que se usan exclusivamente para propaganda, más allá de que son totalmente inoperables y no van a funcionar. Dice, reformar educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Esto tampoco es ya un proyecto a cumplir, esto ya está cumplido, se tiró la reforma educativa, hoy se pretende eliminar, bueno, no se pretende, se elimina de los libros de texto las palabras tales como eficiencia, como progreso, como desarrollo, como sociedad del conocimiento, etc. Y se incluye en nuestros libros de educación desde la escuela primaria a figuras como Fidel Castro, como por supuesto Hugo Chávez, el mismo Che Guevara, y todas estas figuras que forman parte de la base del adoctrinamiento comunista. Esto en nuestro país hoy es una realidad. Quiero recordarles que este documento está hecho desde el 2016, no se hizo ayer, y todo esto ya se cumplió, para que se den una idea cómo el programa va avanzando tal cual. Tiene una revisión al 2019, que es el documento que les estoy leyendo. Siguiente punto, expandir el ejército de leales al partido. Esto a través de, y lo dice aquí claramente, apoyos, dádivas y cupones. Otra cuestión que vemos claramente en nuestro país hoy, el ejército es la institución que recibe más inversión del gobierno, que ya controla puertos, aeropuertos, aduanas, que está involucrado inclusive en la repartición de libros de texto, en la vacunación del país, y controlan pues prácticamente todas las entradas y salidas, así como las mega obras del gobierno. Con esto, esto era la etapa uno. Estos puntos que les leía ahorita, en los cuales, si yo fuera poniendo una palomita punto por punto, México lleva el 100% de cumplimiento en esta primera etapa. La etapa dos, a la que el foro de Sao Paulo denomina control político y de población, la cual debería haber iniciado en el 2021 y concluir en este 2022, las realidades que se empezó antes. Y bueno, vamos leyendo los puntos. Generar y crear redes sociales y partidos satélites de apoyo. Esto también en México ya funciona, basta con que ustedes hagan una búsqueda poniendo Andrés Manuel o AMLO o Morena, lo que quieran en las redes y se darán cuenta la cantidad impresionante de redes sociales, de medios y de bots que hay apoyando a este gobierno y los partidos satélites, pues evidentemente en este caso hablamos del PT y el Partido Verde, los cuales operan inclusive desde antes, desde la campaña para Andrés Manuel, así como aquellos que perdieron el registro. Siguiente punto, reforzar la lucha por los pobres es con la bandera de la corrupción y neoliberalismo. Esto es exactamente lo que hace Andrés Manuel todos los días. Insisto, esto ya es etapa 2. Aquí se incluye control total del Internet. El siguiente punto. Este todavía no es tal, pero como aquí el mismo, en este mismo canal hemos evidenciado, pues bueno, ya empiezan las intervenciones, los intentos de bloqueo, el envío de bots, el envío de granjas, el envío inclusive de gente pagada para venir a confundir, aplaudir, amenazar, etcétera. Por lo tanto, está en proceso, si bien no concluido, pero está en proceso. Siguiente punto, para militares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. Esto es evidente, hemos visto cómo se ha dado inclusive la liberación de presos, el pago de grupos, el hacer grupos también como estos supuestos servidores a la patria y además, todos estos mismos organizaciones que se ha exacerbado el supuesto nacionalismo y que evidentemente al no tener nada que perder seguirán apoyando al líder, por lo tanto, se le puede poner una palomita, está cumplido. Siguiente punto, mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. Esto tan es real que tenemos la fuga de capitales más grande en la historia de México, tenemos la desinversión más grande y más fuerte también en toda la historia de México y evidentemente el ataque hacia la iniciativa privada, las clases medias, quien quiera invertir, quien pretenda sobresalir es evidente desde el día número uno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto, otro punto cumplido. Siguiente punto, dice, más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, quitando las que pueden ser vistas como de gobierno en los anteriores. Esto también se hizo desde antes, se cambió el seguro popular por el Insabi, se cancelaron varias secretarías, se han quitado presupuestos, se quitaron fideicomisos, se quitaron apoyos y hoy tenemos institutos nuevos con esta supuesta imagen popular, como por ejemplo el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, los ataques contra las pocas instituciones independientes autónomas que quedan en el país, como es por ejemplo el INAI, como puede ser del mismo INE, el INEGI, pues son cada vez más fuertes, más recurrentes y se ha ido cambiando a la gente que forma parte de esto, además de que son también claras las propuestas ya de la presidencia de la república para desaparecer las que quedan, por lo tanto, punto cumplido. Siguiente punto, estructura paralela para controlar gobernadores de los estados. Esto se creó desde el día uno que llegó Andrés Manuel a la presidencia de la república, estos son los superdelegados que tanto se se hablara de ellos, estos superdelegados que pretenden de alguna manera disminuir el poder del gobernador en turno de cada uno de los estados de la república, por lo tanto, otro punto cumplido. Siguiente punto, mecanismo de control del dinero vía tecnología, por supuesto, esto también es una realidad, si ustedes recuerdan las reformas fiscales siguen, ahora cualquier mayor de 18 años tiene que registrarse por el simple hecho de haber cumplido esa edad, cada vez se privilegia más el uso de tarjetas electrónicas como son las mismas que utiliza el gobierno para dar sus apoyos asistencialistas y bueno, una vez que se aprobó esta ley donde se te puede congelar una cuenta, se puede incautar tu dinero sin necesidad siquiera de una previa declaración judicial, pues evidentemente esto es un control absoluto por parte del gobierno menciona como último punto de esta etapa 2 el control de bancos el cual está en proceso sin embargo todavía no se ha cumplido por lo tanto sería el único punto de la etapa 2 en el que yo lo dejaría pues tal vez a un 40% o 50% de avance pero no en su totalidad la etapa 3 y esta es la más peligrosa porque es justamente en la que está entrando México ahorita la etapa 3 se titula distribución de la riqueza esta se pretende implementar a partir del próximo año el 2023 y concluirla en el 2024 cuando supuestamente concluya este gobierno y más adelante voy a decir el por qué supuestamente y dice uno expropiaciones masivas a través de su ley bueno y aquí se menciona el ejemplo del chavismo en Venezuela una ley de extinción de dominio la ley de extinción de dominio en nuestro país ya existe ha sido pues evidentemente atacada y golpeada pero ya existe hoy vemos que se acaban de anunciar más de 220 predios nuevos expropiados en todo el estado de Quintana Roo en lo que es la Riviera Maya sumados a los otros 194 que ya se habían expropiado este y vamos pues bueno arribita de las 400 propiedades expropiadas con pretexto del Tren Maya y con esto pues hay una gran cantidad de declaraciones de gente que simplemente por venganza o por presión han sido sometidos para que acepten y si no es vender por la buena pues simplemente te expropio esto ya sucedió lo que si se dará un poco más adelante es lo que aquí se menciona como reparto de viviendas terrenos empresas a nombre del partido esto entra en una etapa ya por supuesto donde se menciona uno de los siguientes puntos que voy para allá escarmiento clase alta económica el dinero es pecado literalmente así está escrito este siguiente punto y esto pues bueno lo venimos viviendo desde que inició Andrés Manuel desde la campaña y más riesgoso desde que asumió la presidencia el ataque a las clases altas el dinero es pecado esta idea de que la humildad es lo que tiene que privar en nuestro país pues evidentemente se ha manifestado de una manera más que clara en las políticas en el diálogo en la imagen y en la nueva ideología de este gobierno siguiente punto cambio de la constitución para poder reelegir a juicio del pueblo y esto es grave porque lo acaba de decir Andrés Manuel hace tres o cuatro días donde él dice que desde el inicio de su gobierno tenía la intención de hacer una nueva constitución como se hiciera en las tres primeras transformaciones del país la independencia la reforma y la revolución y él en el entendido de que esta es la cuarta transformación pues claro la cuarta transformación también requiere de una nueva constitución misma que hemos dado a conocer periódicamente aquí en Hablando Claro esta nueva constitución que lo primero que hace es abolir la propiedad privada es cambiar todo el sistema político nacional abolir los partidos políticos se prohíben de facto para que desde lo que hoy entendemos como presidencia de la república y de ahí en cascada hasta lo que son presidencias municipales gubernaturas alcaldías o inclusive hasta lo que conocíamos antes como representantes de manzana pues ahora se manejen a través de consejos populares como si fueran microsindicatos que son los que tienen el poder mediante una supuesta votación de tomar las decisiones que más convengan a sus supuestos representados y esto con un punto muy importante ya que el peso la moneda que circula hoy también sería abolida sería modificada por una nueva moneda pero y esto es muy importante pero cada estado de la república tiene la facultad de imprimir su propio dinero de acuerdo a lo que dice esta nueva constitución cada estado de la república tendría la facultad de imprimir su propia moneda con un tipo de cambio que se irá manejando en paridad de acuerdo a la que se entienda por el equivalente al Banco de México que también dejaría de existir como la moneda federal por llamarle de alguna forma entonces bueno esto pues lleva un avance importante y más aún desde que desde el 2018 se hizo la última revisión a esta nueva constitución se hiciera un nuevo acuerdo para ella en el 2019 y se ha mantenido intacta desde entonces y siguiente punto medios de producción en manos del estado esto es algo que ya hemos visto el discurso de que tenemos que rescatar la soberanía y los recursos nacionales deben pertenecer al pueblo aquí pareciendo que pueblo es un sinónimo de gobierno y no es lo mismo pero es el discurso que se utiliza donde Andrés Manuel López Obrador pretende que todos los recursos nacionales pasen nuevamente a poder del estado así como lo que se está haciendo con la reforma eléctrica por supuesto las reformas energéticas con todo lo que abarca hidrocarburos la extracción y la explotación de litio las nuevas formas en las que ya no se están emitiendo concesiones mineras por ejemplo la reducción que se acaba de dar a conocer de 10 a un año en las concesiones que tienen las empresas que comercializan los derivados de petróleo en nuestro país estas empresas que habrían obtenido esas concesiones desde tiempo antes y que ahora no podrán renovar por periodos de 10 años sino por periodos anualizados lo que prácticamente les impide poder operar las van a llevar a la quiebra y pues nuevamente esto quedará en poder de Pemex o en poder del estado tal como se entiende y la frase que cierra esta tercera etapa que les quise mencionar en forma muy concreta dice solo trabajo fuera el capital es de todos o sea la patria es de todos estos son los puntos resumidos amigos de lo que es el foro de Sao Paulo y como se debe y en que etapas se debe ir implementando si ustedes se dan cuenta el avance que llevamos en el país pues podemos hablar de más de un 90% faltan dos o tres cositas dentro de ellas pues tomar el control total de los bancos tal vez la más relevante evidentemente es poder implementar implantar una nueva constitución en la república de ahí en más prácticamente todo está cumplido así como las ideologías de género así como el discurso nacional como el tratar de rescatar este supuesto sentimiento patriosta que nos está llevando pues a la debacle y esto ¿por qué razón? hay una razón muy simple y es este es como un mal general en latinoamérica en latinoamérica decimos que amamos las libertades decimos que luchamos en favor de la libertad pero en la plática en la práctica votamos por perderlas y votamos por el socialismo si ustedes voltean a ver latinoamérica en general Venezuela cayó en el castrochavismo pues por votación democrática democrática ellos decidieron perder sus libertades y decidieron volverse socialistas se advirtió y se advirtió por todos lados pero pues no hicieron caso para ellos estaba bien porque lo que había que hacer era una lucha contra la corrupción y los malditos que gobernaban antes Bolivia también cayó en el socialismo por decisión propia decidieron votar a favor de Evo Morales y lo llevaron a la presidencia y hoy ese país lleva un avance tremendo inclusive en el adoctrinamiento del pueblo que hoy al parecer sigue defendiendo a Evo después de que ya se lo habían quitado de encima Nicaragua llega nuevamente vuelve a proponer a su gobierno actual que ya lleva varias elecciones pero en su momento lo volvieron a elegir ellos decidieron perder libertades y decidieron pues bueno votar por la izquierda y volverse socialistas otra vez por decisión propia si volteamos a ver Argentina Argentina decide por sí mismos dejar las libertades y regresar al kirchnerismo donde se encuentran hoy también en estas culturas progres que les han ido quitando libertades que les han ido incrementando las regulaciones que están destruyendo su economía y su sociedad sobre todo con lo que tiene que ver en la parte de los valores de las tradiciones y bueno de la manera de poder tener cierta convivencia sana entre la misma sociedad volteamos a ver Perú Perú de igual manera ellos solitos democráticamente decidieron votar por Pedro Castillo otro gobierno eminentemente del foro de Sao Paulo que hoy además recibe todo el apoyo del gobierno mexicano Andrés Manuel los apoya clara y abiertamente inclusive también declarando en contra de los Estados Unidos poniendo el ejemplo de Cuba donde el mismo Andrés Manuel ha declarado y esto lo acaba de hacer apenas el jueves miércoles jueves de la semana pasada donde Andrés Manuel dice que lo que ha sucedido en Cuba es que hay un bloqueo total y mucha publicidad para que el pueblo se vaya en contra de sus gobernantes o sea yo no sé de qué Cuba está hablando probablemente sea una Cuba alterna porque pues un bloqueo total no lo hay hay un embargo en remesas y punto de hecho hoy por hoy el principal proveedor de Cuba sigue siendo los Estados Unidos entonces pues no lo hay pero es bueno la justificación es popular nadie se mete a investigar eso y suena bonito suena bonito decirlo por otro lado habla de un gobierno y que es no hay que intervenir en otros pueblos hay que respetar la decisión de los pueblos cuando ahí estamos hablando de una dictadura pero que a final de cuentas a pesar de que fue hace tanto tiempo el pueblo apoyó la revolución cubana entonces nuevamente hablamos de elecciones solitos decisiones que cada quien tomó aquí en México desde hace 20 años por lo menos se viene advirtiendo del peligro de López Obrador en la presidencia se viene diciendo primero de los extremos de Obrador de que es una persona pues de alguna forma anárquica alguien que no respeta leyes que no respeta nada es su santa voluntad y punto se ha venido diciendo que tiene ideas comunistoides de izquierda y nadie hizo caso se dijo también claramente que el populismo se ha probado una y mil veces no nada más en México en toda Latinoamérica y está visto que no funciona no sirve no aplica pero también en México decidimos o decidieron la mayoría de la gente que acudió a votar por convicción personal o simplemente por hartazgo por lo que sea pero fue una decisión libre regresar nuevamente a un gobierno autoritario y ahora peor porque ahora vamos hacia una dictadura como no la habíamos vivido nunca y esto es real cuando digo nunca porque ahora este mismo gobierno habla por ejemplo de la dictadura de Porfirio Díaz pero Porfirio Díaz estaba abierto a la inversión extranjera privilegiaba el estudio la cultura la educación el país se desarrollaba las vías de comunicación había libertades entonces bueno una dictadura que si la comparamos con lo que estamos viviendo con Andrés Manuel López Obrador era extremadamente light yo podría decir hasta beneficiosa o la dictadura priista de sus 70 años en el gobierno donde a final de cuentas México avanzó nos guste o no nos guste con la corrupción con todo lo que había atrás pero el país avanzó se crearon instituciones se crearon las instituciones democráticas que nos permitieron la alternancia conocimos lo que era un seguro social un Issste un DIF supimos lo que era un Infonavit conocimos lo que era tener más recientemente un seguro popular en fin a final de cuentas el país avanzaba llegamos a ser la potencia número 11 del mundo lo cual no es cualquier cosa en un concierto de más de 220 naciones no es cualquier cosa el país era respetado pero creo que confundimos nuestros rencores confundimos nuestros dolores de saber que había corrupción que había simulación y que había mentira y decidimos entonces por voluntad propia como pueblo pues acabar perdiendo todo perder el todo por ganar el nada en vez de haber peleado y luchado contra lo que teníamos que luchar y pelear que era la corrupción por supuesto y el adelgazamiento del gobierno punto eliminando la corrupción cualquier país sale adelante así de sencillo la educación los servicios médicos la seguridad todo está dañado por la corrupción y particularmente en los gobiernos mexicanos claro que no se puede defender a los gobiernos anteriores claro que todos tienen mucha cola que les pisen por más que uno diga bueno pues prefiero al menos malo pero el menos malo no siempre quiere decir bueno nada más que aquí nos fuimos por la peor opción nuevamente como ha sucedido en la historia de Latinoamérica México por voluntad propia se mete a una agenda bolivariana a una agenda del foro de Sao Paulo a este gobierno castrochavista dirigido ideológicamente desde Cuba por la familia Chávez perdón por la familia Castro y bueno que hoy tenemos como una realidad en nuestro país que la estamos viviendo y la vamos sufriendo a pasos agigantados ¿qué falta? acabamos de tener una muestra apenas hace unos días con este famoso hashtag todos somos Loret y aquí la pregunta que inclusive se han hecho en otros medios es verdaderamente todos somos Loret porque pues todavía hay un gran porcentaje de gente que apoya este régimen y que siguen aferrados con perder sus libertades con caer en la miseria de todo estilo no hablo estrictamente económica porque desde mi perspectiva una de las peores miserias va a ser la miseria cultural la miseria del conocimiento y de los valores pero verdaderamente somos todos Loret porque aquí volvemos otra vez a caer en un juego patético y no es que yo esté devaluando el ataque que se hace contra Carlos Loret de Mola y con toda la prensa en general esto es no es reprochable esto mismo debería haber tirado ya a un gobierno como el que tenemos hoy en cualquier otra parte del mundo aquí seguimos aguantando más de 700 mil muertos por la pandemia y seguimos aguantando nuestros niños sin tratamientos para el cáncer y seguimos aguantando y bueno aquí aguantamos todo pero bueno este estos ataques contra la prensa sistemáticos y ahora en la persona de Carlos Loret de Mola por supuesto que los reprocharé y los lamentaré y lucharemos contra ellos permanentemente porque son inaceptables punto no se pueden aceptar no hay manera pero es por lo menos de llamar la atención que de repente nos dejemos llevar por el tratar de sacar esa raja política tradicional que tienen los los políticos en nuestro país y ahora resulta que hay una oposición en México que no existe porque verdaderamente es inexistente están discutiendo estupideces la verdad en el Congreso ya sea en la Cámara de Senadores o Diputados se ponen a discutir cosas que no son realmente el fondo del problema nacional en donde están estos partidos ahorita que Andrés Manuel con todas estas políticas insisto estructuradas y planeadas pero les pone la mesa puesta les pone un banquete maravilloso como nunca había habido para que se sienten a comer ¿a qué voy? si la oposición quisiera hacer algo podría estar destrozando al presidente todos y cada uno de los días haciendo un festín de esto pero no prefieren irse a discutir a ver si salió información o no de la casa de José Ramón o si hay alguna ley que quiera abolir las corridas de toros o no a tratar de defender porque resulta que en tal lado están sacando alguna madre de la ecología y miren todo es importante claro que todo es importante pero no son los principales problemas del país tenemos una una oposición que no tiene manera de justificar por qué no hace nada su falta de actuar su falta de valores su falta de pantalones o como lo comenté en otra publicación su falta de huevos no tienen es la realidad porque si fuera eso amigos sobra para que tuviéramos no un liderazgo varios ya en la oposición soportada por los partidos políticos y deberían estar jalando híjole a más de la mitad del país sin temor a equivocarme apoyando la causa y las denuncias que la oposición debería estar haciendo públicas todos los días pero decidieron no participar les es más fácil meterse a un space con un hashtag todos somos carlos loret de mola y de repente vemos ahí cosas que son absurdas en sí mismas vemos de repente a políticos de sexenios anteriores sintiéndose tremendamente ofendidos por las agresiones que hay a la prensa margarita zavala felipe calderón la gente de fox la gente del mismo peña y amigos yo no sé ustedes pero yo no tengo tanto teflón en la cabeza porque si bien eran gobiernos considerablemente mejores que el que tenemos hoy mucho mejores y claro que serían preferibles pues la realidad es que en esos sexenios también hubo muchos asesinatos también hubo mucha represión a la prensa también hubo mucha impunidad y entonces con qué cara hoy con el simple hecho de aprovechar una coyuntura como fue este space civil totalmente se suman políticos a tratar de sacar partido de esto cuando no tienen el sustento moral para hacerlo y creo que aquí lo peligroso es que la sociedad nos lo creamos desde mi punto de vista no podemos caer en el mismo juego en el que está el gobierno que es simular y simular y simular permanentemente y nuestra oposición también se ha dedicado a simular ellos tienen también pleno conocimiento de los actos de corrupción que se han cometido en varias administraciones no tiene caso mencionar una y dejar otra fuera la realidad es que en todas está igual y tampoco han hecho nada al respecto parece que ahora la memoria de la oposición alcanza para los últimos tres años nada más de los tres años de estos tres años del dos mil dieciocho para acá pareciera que todo lo que pasó antes del dos mil dieciocho del primero de noviembre pues se les borró como que pusieron un le dieron un teclazo a la teclita de delete en la computadora y se les olvidó todo lo que había antes en donde tenemos también una gran cantidad de delitos que no han caducado que no han vencido que siguen vigentes y que si quieren buscar algo de legitimidad pues deberían también perseguir para mí aquí lo preocupante es como sociedad en donde estamos en qué momento vamos a dejar de ser la comparsa de este juego tanto del juego más aburdo y más patético y más peligroso que es el que maneja Andrés Manuel su 4T a través de sus mañaneras y que tantos mexicanos creyeron como el mismo juego burdo patético y cobarde de la oposición que no termina por ser oposición no termina por definirse el principal partido opositor a este gobierno efectivamente es el PAN pero es un PAN al cual ahora le da vergüenza asumirse como liberal le da vergüenza asumirse como un partido aspiracionista le da vergüenza decir que defiende la libertad de mercado y todo esto le da vergüenza o le da pena decir que los programas asistencialistas generan más pobreza y ahora resulta que también ellos los refrendan decir sí claro también estamos de acuerdo qué bueno que subieron las pensiones a ver no sean hipócritas entonces ¿a dónde se suma el pueblo? y el resultado de esto es primero todo lo que les leía ahorita del foro de Sao Paulo que está avanzando a pasos agigantados y si permitimos uno de los cambios que vienen que es simplemente la reforma al INE ya olvídense de que tengamos una nueva constitución es un hecho que la vamos a tener si permitimos perder al INE estaremos terminando de perder el resto lo que queda de México ahora sí como en una partida de pócar pues va mi resto ese poquito que nos queda estamos a punto de perder todavía hoy tenemos una gran cantidad de población que sin argumentos con viles especulaciones invitan al pueblo a no votar a no participar hasta donde yo recuerde es la primera vez en la historia en que yo veo convocatorias para que un pueblo todavía democrático con un instituto todavía independiente todavía civil todavía ciudadano se le convoque a dar la espalda a la democracia es que hay riesgos pues no realmente no los hay en la revocación de mandato perdón no participar no no implica ningún riesgo implica la evidencia clara y contundente de que estaremos perdiendo al país por lo menos por dos décadas más ese es el riesgo participar implica riesgos es el argumento más tonto que he escuchado insostenible el mismo Luis Carlos Ugalde no lo ha podido sostener un supuesto experto un especialista en el tema y circulan y circulan videos y circulan audios de por qué no ir a votar y circulan textos y escritos y los audios de Beatriz Pajés y bueno no pero si está orquestadísimo a ese sí ese teatro está orquestadísimo a no participar cuál es el riesgo de participar el verdadero riesgo de participar es que ganemos que primero Dios ganemos y que podamos rescatar este país porque el riesgo de participar suponiendo que perdiéramos la votación no este gobierno no se va a ratificar ya está ratificado desde el 2018 este gobierno no se va a extremar no van a aprender nada nuevo ya lo saben hoy saben perfectamente bien cuánta oposición hay en el país lo saben quiénes están a favor y quiénes están en contra es más hasta de los ciudadanos las redes sociales saben qué ves y qué comentas todas en todo el mundo todas en todo el mundo entonces el gobierno no va a aprender nada nuevo esto de es que se van cuando vean que hay oposición se van a volver más extremos por favor no sean idiotas de verdad a estas personas perdón de verdad creen que el gobierno necesita ver qué pasa en las urnas para conocer si tiene o no oposición o cuánta tiene digo esto es lo más infantil que yo he escuchado por supuesto que lo sabe lo conoce perfectamente bien saben cuáles son las verdaderas encuestas cuál es su real porcentaje de aprobación cuál es su real porcentaje de rechazo y saben además cuáles son los riesgos en los que están entrando no son nuevos tienen toda la vida de dedicarse a lo mismo y tienen todos los instrumentos del gobierno para conocer hasta el último detalle lo que necesiten conocer que de entrada ya conocen qué riesgos más dicen es que eso le va a dar pie para reelegirse otra aberración si Andrés Manuel se va a reelegir la única manera de que se reelija es porque simplemente se abolió la constitución que tenemos vigente ahorita y si se abolió la constitución pues quiere de eso se llama golpe de estado que no sería provocado por el evento de revocación sería provocado por este mismo documento que les estoy leyendo ahorita que es exactamente lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela lo que se hizo en Bolivia lo que se hizo en Nicaragua lo que están a punto de hacer en Perú lo mismo no hay nada nuevo bajo el sol nada nuevo y todavía esta gente te dice mejor nos esperamos si lo sacamos en el 2024 puta como la iniciativa para reforma del INE está no ahorita tiene más de un año Andrés Manuel la defiende todos los días y la va a hacer porque ahí no necesita una mayoría calificada es mayoría simple entonces la reforma del INE va los periodos de los consejeros del INE que han defendido la democracia en este país como Ciro Murayama Lorenzo Córdoba terminan en unos cuantos meses quien va a defender el voto en el país de donde van a sacar la democracia para que en el 2024 haya elecciones limpias con tres años más de avance en el foro de Sao Paulo en todos estos lineamientos con la reforma militar que viene en la cual ahora la guardia nacional ya no va a ser una guardia nacional sino que va a ser un nuevo cuerpo del ejército mexicano como ya también lo ha declarado Andrés Manuel en varias ocasiones entonces ¿con qué argumento pretenden no ir a votar? sin embargo hay gente que empieza a dudar oye ¿de veras es que suena bonito? no pues para que suene bonito está bien padre digo todos conocemos casos de mujeres que se casaron y le salió un marido borracho golpeador mujeriego ¿verdad? y tú les preguntas ¿por qué te casaste? ay es que hablaba bien bonito bueno una cosa es que hable bien bonito otra cosa es que analices con quién te estás casando y si aquí permitimos que este matrimonio de Morena con México continúe hasta el 2024 pues señores estaremos haciendo un matrimonio de aquí a por lo menos los próximos 20 años con un México que va a entrar primero en ese mismo síndrome de la mujer golpeada de la mujer abusada a quejarnos y quejarnos y quejarnos y quejarnos como estamos haciendo ahorita pero que no decidimos ir por el divorcio yo me quejo porque fíjate es que mi marido me golpea llega borracho me engañó con mi comadre y con la vecina y con la amiga y con la secretaria ¿y por qué no vas y te divorcias? no, no manches ¿qué tal si se pone más agresivo? ¿cómo crees? oye pues nomás ve y firma y pide el divorcio y se acabó no, no como que y luego ¿y qué tal si el siguiente la siguiente pareja que tenga sale peor? oye pero entonces ¿qué vas a aguantar que te golpeen de por vida? no es que qué miedo imagínate si yo me quiero divorciar y ya luego él no me deja ¿me explico? estamos exactamente igual o sea México ¿quieres divorciarte de este gobierno extremo? sí bueno pues ve y firma el divorcio en las urnas es así de fácil ve y firma el divorcio pero hay gente que te está diciendo ahorita no, no te divorcias aguántate tres años más deja que te siga golpeando tres años más deja que te humille tres años más deja que se siga peleando con todos los vecinos tres años más deja que te siga llevando a la miseria porque como todo se lo gasta nada más en lo que quiere este cabrón este puesto en tu casa ya nada más tienes pa frijoles y arroz porque él todo se lo toma en su alcohol pero aguántate tres años más ya verdaderamente ese es el argumento digo y perdón que lo ejemplifique con algo que puede ser demasiado sensible pero creo que es exactamente lo que le está pasando al país necesitamos divorciarnos pero no queremos ir a firmar el papelito pues como ay es que hay riesgos pues no digo perdón pero no hay ningún riesgo legal al ir a votar en la revocación de mandato ninguno ilegal ah bueno ilegal hay riesgos ilegales riesgos inconstitucionales claro todos los días desde que Andrés Manuel llegó a la presidencia porque todos los días inclusive desde antes de llegar a la presidencia ya había incumplido la constitución con la cancelación del aeropuerto de Texcoco sin argumentos casi 500 mil millones de pesos los nuevos cálculos casi se quedó tantito casi 500 mil casi medio billón de pesos una cancelación por berrinche entonces pues amigos digo riesgos pues sí riesgos es tener un gobierno como este riesgo son todos los vínculos que tiene este gobierno que ya conocemos riesgos es el ataque a las clases medias a los capitales a la inversión a las libertades a la propiedad privada a la legalidad del país esos son los riesgos y entre más tiempo le demos pues es más fácil más cotidiano más normal que se siga brincando la constitución si ahorita tienen temor de que en la revocación de mandato él pueda desconocer algo pues imagínense qué va a pasar para el 2024 se va a desconocer a sí mismo yo creo porque ya no habrá límites definitivamente ya no habrá límites puede desconocer simplemente lo que se le antoja entre más pronto mejor digo al mal paso darle prisa y la realidad es que todavía no hay un argumento para todos aquellos que hablan nuevamente de la retroactividad tal vez no han entendido que la revocación es constitucional primero no tendría ni por qué chingados cuestionarse porque ya está en la constitución no ha sido en ningún momento esos artículos constitucionales no han sido reclamados por nadie nadie ha tratado de modificarlos están vigentes pero lo más importante y lo más lógico y lo más entendible es que la revocación de mandato no está tratando de cambiar lo que sucedió en la elección del 2018 ese es el error no si no estamos viendo para atrás estamos viendo para adelante la revocación de mandato en México como en cualquier país del mundo donde funciona en muchísimos países democráticos del mundo y es absolutamente legal y no aplica ningún tipo de ley retroactiva ningún pueblo se queja cuando aplican la revocación de mandato de decir ay pero y es que los que votaron por él no porque no estamos juzgando lo que pasó en la votación que le dio el poder estamos juzgando el resultado de sus primeros tres años y lo que estamos diciendo es que no queremos que continúe tres más con esos mismos resultados por lo tanto la revocación de mandato está juzgando el futuro no el pasado no no es retroactiva aquí lo que se está revocando es el mandato para el futuro no la elección del 2018 nadie le está quitando derechos a nadie simplemente no cumplió lo que se prometió y está llevando al país con todos los indicadores a una situación que los mexicanos no queremos es así de fácil y así de claro y así de sencillo entender no no hay retroactividad simplemente no aplica ni siquiera en el argumento aplica es que a mí me dijeron está bien nadie está peleando la elección estamos peleando tu desempeño no la elección y tu desempeño ahorita no hace tres años me explico entonces cuando volvemos a buscar argumentos para tratar entender por qué no ir a votar la realidad es que no hay ninguno salvo salvo por supuesto donde hay intereses personales donde ya hay pactos desde antes que ahora sería absurdo que en México dudemos de eso cuando es histórico y ahí sí desde la conquista el decir ahorita que nosotros nos conquistaron los españoles pues digo es seguir diciendo una mentira es seguir diciendo una falacia 500 españoles no podían conquistar al imperio azteca nunca aquí la conquista la realizaron los mismos mexicanos esa es la realidad los mismos pueblos que se unieron para quitarse el yugo del imperio azteca esa es la realidad los españoles no podían haber hecho nada entonces esos pactos para mejor me junto contigo y vamos a conseguir algo bueno y vamos a hacer un pacto de no agresión y bla 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 han existido desde antes de la creación del país vivimos más tiempo como colonia española que lo que llevamos de independencia pero a veces se nos olvida y teníamos un pacto bien padre nada más que de repente ya no nos gustó que Napoleón tuviera tanta injerencia y que nos cobraran tantos impuestos entonces nos independizamos pero la realidad es que aquí tradicionalmente nos gustan los pactos nos gusta vivir tranquilos y no puede ser que hoy por hoy dudemos de que todos estos que van los ideólogos por supuesto de ir en contra de la revocación pues no tengan ya pactos desde cuando con el gobierno pues es evidente casualmente hablamos de gente que tiene pues digamos grandes intereses para no ir más al detalle grandes intereses y que pues en vez más allá de jugarse una posibilidad de quitar al régimen pues mejor me hago güey quedo bien con ellos y los dejo que avancen y ahí muere y entonces le rascan por todos lados para tratar de encontrar una justificación a algo que no la tiene un argumento a algo que no lo tiene pero que sí gracias a su capacidad de difusión pues están logrando confundir a una muy buena parte de los mexicanos yo otra vez les recuerdo acuérdense del 2000 nadie creía nadie creía que México pudiera en una elección democrática terminar con la dictadura de más de 70 años del PRI nadie lo creía todo mundo decía lo mismo para qué chingados vas a votar hombre no van a salir nunca no van a reconocer las elecciones jamás los vas a quitar así el PRI no va a salir hasta que el pueblo no se levante todo eso decían digo yo lo viví no me lo platicaron yo lo viví apoyando al PAN y se pudo entonces por qué hoy no se va a poder cuando todavía es más urgente con el PRI en ese PRI ya de cedillo no teníamos en riesgo nuestras la propiedad privada no teníamos en riesgo nuestras libertades no teníamos en riesgo la educación no tenías en riesgo el poder abrir una empresa no tenías en riesgo que te quiten tus ingresos o que te incauten tus cuentas como hoy es una realidad ya que no queremos ver bueno pero una cosa no por no voltear a ver algo quiere decir que no existe que no lo queramos ver es una cosa pero hoy es una realidad en el país y hoy que estamos en un riesgo peor pues resulta que nos convocan a no votar cuando es nuestra última oportunidad esta el 10 de abril es la última elección que organiza un INE ciudadano no hay otra independiente y democrático no hay más se acabó esta es la última y ya les ya leímos juntos que tanto avance llevamos en el foro de Sao Paulo en este resumen por supuesto no me iba a tardar una hora en leerles todo pero son los resúmenes de punto por punto si viéramos el documento completo no la creen como es increíble y es un documento que está hecho desde antes de que entrara López a la presidencia y si es güey es increíble esto parece un guion de película o sea ha ido cumpliendo uno por uno y hasta el mismo discurso si en efecto en efecto y los argumentos y la ideología es exacta digo ahí está métanse foro de Sao Paulo punto oa región hombre ahí está o búsquenla hay muchos concentrados compendios resúmenes búsquenla está interesantísimo la verdad pero bueno queridos amigos con esto mi comentario el día de hoy qué esperamos para la semana por supuesto por supuesto que vendrá una respuesta nueva de Andrés Manuel a los supuestos ataques de toda esta oposición de quienes ahora nos consideran traidores a la patria y cuidado con eso porque cuando todos los senadores de Morena todos los diputados de Morena todos los gobernadores de Morena incluyendo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México de hecho invitados por ella todos dicen que Andrés Manuel encarna a la patria Andrés Manuel encarna los valores Andrés Manuel encarna al pueblo de México ojo porque eso lo acaban de declarar y está escrito aguas estamos hablando de que ya están deidificando la imagen exactamente como se hiciera en el chavismo pero cuando estos mismos legisladores y gobernadores incluyendo Ciudad de México dicen que la prensa no que informa con datos concretos que no pueden ellos refutar sino que ellos llaman ataques al gobierno somos traidores a la patria ojo hoy la traición a la patria para un civil ya no causa pena de muerte antes sí fusilamiento pero hoy la pena es de hasta 50 años de cárcel puede ser 50 años de prisión y hoy se nos califica desde los senadores diputados gobernadores y desde la misma presidencia como traidores a la patria a la patria libertades como es la figura de Carlos Loret pero no permitamos que ahora lo que hace la oposición se convierta en un en un circo también al cual se sumen quienes ya tuvieron la oportunidad de gobernar y también lo hicieron de la chingada para hablar en plata porque lo pudieron haber hecho mil veces mejor con más ética y con menos corrupción con más profesionalismo entonces no permitamos que se sumen a esta a esta faramalla dejemos los ciudadanos en los ciudadanos y entendamos de una buena vez que la verdadera democracia depende de los ciudadanos que el poder está en nosotros en nadie más y que es nuestra decisión utilizarla o no pero que el día de mañana no podemos llorar lo que hoy dejemos perder si el 10 de abril no salen a votar no salimos a votar el 11 de abril no estén llorando de ay es que que mal está México es que que mal nos está yendo es que pinche gobierno no entonces saben que quien no salga a votar el 10 de abril calladito se ve más bonito porque van a sufrir la consecuencia de su propia apatía esa misma apatía que los lleva a buscar argumentos y justificaciones donde no los hay para no participar y ellos solitos así como todos estos países incluido México decidieron por votación libre irse a la izquierda a la dictadura al neocomunismo progresista por voluntad propia estarán permitiendo que esto que tenemos hoy se convierta en una dictadura de por lo menos 20 años así que a todos aquellos que no van a salir mejor cállense si no ayudas no estorbes yo soy Mark Staroselsky queridos amigos para mí fue un placer estar con ustedes en esta noche de domingo que Dios los bendiga mañana vamos a tener un día pues importante interesante de noticias que aquí con mucho gusto les estaremos informando nuevamente gracias gracias por su atención para mí es un honor como siempre y ahora sí soy Mark Staroselsky y esto fue Hablando Claro mañana mañana gracias 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 Gracias.